Mientras tanto le contamos que el ministro de Hacienda se opone al proyecto de ley que busca reducir el impuesto al valor agregado en los útiles escolares. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles. Adelante, Rodrigo. Gracias y buenas tardes. Esa fue la reacción que tuvo el ministro de Hacienda Noquia Costa con respecto a esta iniciativa que se encuentra en Asamblea Legislativa. El proyecto de ley fue presentado a inicios de este año y lo que busca es reducir el impuesto de valor agregado a los útiles escolares. Por paquete las personas estarían ahorrando entre 4 mil y 7 mil colones, depende el grado en que se encuentren sus hijos. Vamos a ver la información que hemos preparado con respecto a este tema. A inicios del presente año, la fracción de Nueva República presentó un proyecto de ley que busca reducir por un único periodo el impuesto de valor agregado a los útiles escolares. Por ejemplo, si usted tiene un hijo en primaria, actualmente un paquete escolar le sale en 34 mil colones. Con la propuesta, se reduciría a 29 mil 580 colones. Esto significa un ahorro de 4 mil 420 colones. Mientras tanto, si usted tiene un hijo en secundaria, el paquete escolar durante este año le salió en 55 mil colones. Con la propuesta, pasaría a 47 mil 850 colones. Un ahorro de 7 mil 150 colones. Un tema que es apoyado por las personas. Me aliviaría mucho porque aunque yo solo tengo un estudiante, pero la economía de Costa Rica está muy baja. Entonces, es un ahorro muy grande para una familia numerosa. Sí, por supuesto que sí. Sí, creo que es realmente bueno para la población. Creería que sí es viable, ya que la entrada a clases, que es lo que se está, es un gasto bastante grande para las familias de Costa Rica. Entonces, creería que sí es muy viable. El ministro de Hacienda no guía a Costa. Se opuso a la iniciativa. En el tema del IVA, nos parece que nosotros tenemos que tener en consideración dos cosas. Los útiles escolares ya están en la canasta básica. Tienen el 1%. Y entonces, desde el punto de vista de la gestión de la recaudación, no es relevante, pero sí el del seguimiento. Y por lo tanto, no estamos de acuerdo en que se exonere a los útiles escolares. Desde la Asamblea Legislativa se criticó la posición del jerarca de Hacienda ante lo que significa un ahorro para las familias. Miren, es lamentable que el Poder Ejecutivo siga negando que los costarricenses, este impacto que le genera o que le podría generar el ahorro a los útiles escolares es significativo para sus bolsillos. Se excusan en la falsa idea de decir que no se le da trazabilidad. Mire, invito al ministro de Hacienda que primero lea el proyecto de ley, porque ahí le damos la autorización al ministro de Hacienda para que haga todo el procedimiento de ver cómo hace esa devolución. O sea, imagínese que dentro del proyecto de ley se establece que quien accede a este beneficio tiene que ser un estudiante, una persona matriculada en un centro educativo. Otras iniciativas hacen fila en la corriente legislativa, las cuales pretenden reducir el IVA en servicios y productos. Recordemos que los diputados esperan que esta iniciativa sea convocado en las sesiones extraordinarias después del receso de fin e inicio de año. Sin embargo, todo parece indicar que el Poder Ejecutivo no lo estaría convocando. Depende, eso sí, de que los diputados lo aprueben en sesiones extraordinarias. Desde el centro de San José, ese es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta información y la venta de lotería navideña aumenta a dos días del sorteo en medio de quejas por los sobreprecios. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto, muy buenas tardes.